Marzo, el mes de la educación especial en México y en Tamaulipas. Tan solo en esta entidad son atendidos alrededor de 18 mil infantes con capacidades diferentes, a quienes se les brinda tratos especializados ampliando la cobertura en atención dentro de la educación regular así como en centros de educación múltiples. Mencionó José Refugio Villacaña Martínez, jefe del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación en el Estado. Estamos ampliando la cobertura de atención. Ahorita nosotros tenemos en atención aproximadamente a 18 mil niños que cuando iniciamos este periodo de gestión se incrementa casi en 3 mil la atención, tanto en educación regular, lo que es en escuelas primarias y secundarias, así como en los centros de atención múltiple. De igual forma, destacó que se trabaja en materia de difusión con el objetivo de crear conciencia entre la población y así poder incrementar la cultura del respeto hacia las personas con capacidades diferentes. Lamentablemente podemos ver lo que todavía nos falta cultura, cultura de respeto sobre todo. Podemos ver los espacios de estacionamientos en las diferentes tiendas que son ocupados por gentes normales, podríamos decirlo. Pero sí estamos luchando constantemente y estamos vinculándonos con los oficiales de tránsito también para que de una otra manera hagamos respetar estos lugares. Una serie de actividades son las que se están y se llevarán a cabo durante todo el presente mes, trabajando coordinadamente con las unidades de servicio de apoyo en los diversos municipios de la entidad, mismas que habrán de culminar hasta el próximo 26 de marzo en el municipio fronterizo de Reynosa. Hasta aquí con el reporte informó Roberto García.